¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Si la gente tiene hambre, que coma Pues resulta que ya hay controversia, ya hay drama, ya hay escándalo con el nuevo drama de mi comadre y mi no Recordarán que en un video anterior que subía el canal, también les hablé que antes del estreno Ya se había generado controversia y escándalo sobre este drama Porque la producción del drama estaba siendo acusada de haber corrido, de haber despedido a uno de los actores del reparto injustificadamente Pues ahora miren, hermanas, el drama ya se estrenó y nuevamente sale drama Y este drama sí está de que para volarnos la peluca Porque el público coreano, los internautas coreanos, están pidiendo que se cancele este drama que apenas inició sus transmisiones ¿Cómo te atreves, maldita? Y ustedes dirán, ay viejas locas, ¿por qué están pidiendo que se cancele el nuevo drama de mi comadre y mi no? Parte de la arquitectura, parte de los diseños de los gráficos utilizados para representar uno de los mundos en este drama Tiene fuertes parecidos con templos y arquitectura japonesa Y recordemos que Japón y Corea del Sur, pues no se llevan muy bien Que digamos, las comadres siempre traen pique por allá Se andan agarrando de la peluca cada rato El público coreano no dejó pasar esta oportunidad Y se agarró de la peluca a la producción del drama Y hasta de paso le tocó a mi comadre Amy Noh y a mi comadre Kim Go-Un Que ahora están tachando a toda la producción, a todo el staff y a todo el elenco de este drama De haber traicionado a Corea, de ser unas traicioneras, de ser unas locochonas doble cara Bueno, si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma Quédense conmigo en este video, no olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y oigan comadres, si les sale algún anuncio en este video No sean culeras, véanlo Porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisme coreano Y es que hermanas, resulta que el día 17 de abril en fecha y horario de Corea del Sur Se estrenó el primer episodio de este drama The King, Eternal Monarch O mejor conocido en Latinoamérica como El Rey The King, El Eterno Monarca Que es como lo tiene la Netflix Pues resulta que este drama antes de su emisión Desde que se anunció que la escritora de dramas como Goblin y Descendants of the Sun Estaba preparando una nueva historia Y que además, Imino ya había confirmado su papel como el principal protagonista Y que a él se iba a unir la comadre Kim Geun que vimos en Goblin Uy no hermanas, este drama se volvió tendencia Fue un drama que generó mucha expectativa Y no es para menos Porque juntaba a dos de las grandes estrellas de Corea del Sur Y que además tenía el respaldo de una historia Creada por una de las más grandes guionistas que ha dado ese país Así que llegó el día del estreno del drama Y hermanas El primer episodio de The King, The Eternal Monarch La rompió total en Corea del Sur Porque una de las plataformas que se encarga de medir la popularidad Y el rating de los programas de televisión en Corea del Sur Informaba que el primer episodio de The King, Eternal Monarch Había superado el 10.11% de rating a nivel nacional en Corea del Sur Y el capítulo 2 había superado el 11.4% Cifra que ningún otro drama de Ace V Ace había logrado en la franja horaria De los viernes y sábados Lo cual quiere decir que el público coreano Si estaba esperando el regreso de Imino Si estaba esperando el regreso de Kim Geung Y bravo, felicidades la comadre Imino Triunfando, regresando a su trono Uy, si Pero no hermanas Aquí viene el pedo Resulta Los internautas coreanos se dieron cuenta Que estaba sucediendo algo dentro de los gráficos Y dentro de la arquitectura y los diseños que se utilizaron Dentro del drama para ejemplificar al mundo imperial Al mundo paralelo de donde es el personaje de Imino Y es que si ustedes ya vieron los primeros capítulos del drama Sabrán que este drama va a contar la historia de dos mundos paralelos Un mundo es el Corea Democrático El Corea que conocemos actualmente Edificios regido por un presidente Donde pues la gente aparentemente es libre digamos Y el otro mundo es un mundo imperial Es un Corea imperial donde el máximo poder lo tiene el rey En este caso es Imino Y este mundo imperial guarda ciertas características Del mundo antiguo de Corea del Sur, del antiguo Corea Es decir, la arquitectura tradicional está muy presente En el mundo imperial de este drama Y aquí es donde surge el pedo hermanos Porque resulta que en una parte de la intro Cuando se presenta el drama Aparecen algunos edificios antiguos con arquitectura Pues asiática Pues resulta comadres que el público coreano se dio cuenta Que la arquitectura de estos edificios no es coreana Sino que tiene mucha influencia de edificios japoneses Ustedes van a decir Ajá, y que pedo Que tiene que ver que haya edificios japoneses Pues hermanas, recordemos que la historia de Corea del Sur Esta marcada por la ocupación japonesa en 1910 Cuando el imperio japonés se apoderó de la península de Corea Y esclavizó básicamente a todos los habitantes de Corea del Sur Les quitó todos sus insumos Les quitó todos sus recursos Les quitó toda su comida Y básicamente el pueblo coreano eran esclavos del imperio japonés Pues lo que hacían era ocupar a la gente a la mano de obra de Corea del Sur Para sembrar los campos de arroces Y todo ese arroz se iba para Japón E incluso esclavizaron a mujeres Pues para tener favores de que se expliquen Para Corea del Sur La ocupación japonesa es un tema que marcó su historia Es por eso que el tema entre Japón y Corea del Sur Siempre ha sido tan tenso Y existe esta tensión entre las dos sociedades Y más recientemente con lo que pasó durante 2019 Cuando las relaciones comerciales y políticas Entre estos dos países se tensionaron muchísimo Porque pues Japón estaba prohibiendo De cierta manera algunas actividades comerciales con Corea del Sur Y el público coreano pues enfureció También el gobierno coreano Digamos que hasta cierto punto Lo del año pasado se pudo sobrellevar Como que ahí están sobreviviendo Pero en cuanto a la historia Lo que siempre ha buscado Corea del Sur Es que Japón pues no ofrezca una disculpa Pero si por lo menos reconozca Que existió esta ocupación japonesa Y que Japón pues actúa deliberadamente Contra el pueblo coreano Ahora les cuento todo esto Para que ustedes puedan tener un contexto Del por qué afectan Los temas japoneses dentro de la sociedad coreana O para que más o menos se den una idea De por qué el público coreano Está tan enojado Que en un drama coreano Se hable o se trate De poner Como elementos japoneses ¿Vale? Para que... Porque miren Vi varios comentarios De algunos fans En Twitter En Facebook En Internet Que decían ¡Ay! Los coreanos hacen pedo por todo ¡Ay! Los internautas son unos exagerados Entonces a mis comadres coreanas ¡Claro! Que les duele Y que les molesta Y que les da en la historia Que les pongan elementos japoneses Cuando es sabido que Pues Japón Se portó culero con ellas Entonces hermanas En este tipo de temas Es mejor Pues como que no opinen Si no tienen nada que decir ¡No digan nada! ¡No pasa nada! No es obligación Comentar en el Internet comadres Regresando al tema del drama Lo que el público notó Es que en cierta parte De los gráficos utilizados Para representar al mundo imperial Había fuerte influencia De templos budistas de Japón También se dieron cuenta Que el sello imperial Que se utiliza Dentro de la historia del drama Se asemeja muchísimo Al sello imperial de Japón Al sello actual de Japón El equipo de producción del drama Ya salió a dar una disculpa Y dio un comunicado En el que aclaró Todos estos puntos Dijo Es que el sello imperial Que se creó para el drama Está basado en una flor Cubierta de otra flor Entonces no tiene nada que ver Con el sello imperial japonés Y que el sello imperial del drama Simboliza la protección De la familia imperial Por otro lado En uno de los templos Que fueron acusados De tener inspiración En la arquitectura japonesa Lo que dijo El equipo de producción Es que Para la payoda de madera Utilizamos la payoda de madera De cinco pisos de Bakje Que se exhibe En el complejo De reproducción histórica De Bakje Como base Esperamos no causar Malentendidos Al diseñar un edificio De madera ficticio Recreado una payoda De madera Que se ve en los registros Históricos de Corea del Sur Ahí si hay una justificación Y lo que básicamente El equipo de producción Dijo es que se basaron En los archivos históricos De Corea del Sur Para recrear Uno de los templos En donde si Aceptaron Que se equivocaron Fue en la creación De una payoda De dos pisos Ellos dijeron Que para recrear Este edificio Se basaron En la arquitectura Coreana En la arquitectura china Y que sin querer Se había por ahí Filtrado Este Influencias De la arquitectura japonesa Pero que ellos No lo habían hecho Con esa intención Que no se habían dado cuenta Y que van a corregir Todo eso Que se disculpaban Con el público coreano Y que se disculpaban Con toda la gente Que se hubiera sentido Ofendida Por haber utilizado Referencias japonesas En la creación De estos edificios Ficticios Lo que dijeron Es que van a corregir Todo eso Y que también Lo van a corregir En los episodios Que ya se transmitieron Es decir Que los episodios Que están en Netflix Los van a bajar Y los van a volver A subir Con todas las modificaciones Que van a hacer Y que del episodio 3 Para adelante Ya se va a corregir Todo lo relacionado Con estos temas Que el público coreano Pidió que se revisaran También el equipo de producción Dijo que pues No dejen de ver el drama Por esto Porque lo que estaba pidiendo El público coreano Pues era básicamente Cancelar el drama O sea No cancelar De que no lo transmitan O sea También Pero si El público coreano Los internautas Empezaron como a decir Ah ya no vamos a ver el drama Y ya saben Como son mis comadres coreanas De que los internautas Dicen Ya no vamos a ver este drama O ya no vamos a apoyar A este idol Comadres Agárrense Porque lo hacen O sea Cuantas veces hemos visto Que el público coreano Ha básicamente Destruido la carrera De muchos idols O han llevado Pues de que A la cancelación Varios dramas Y varios programas Porque ellos mismos Lo piden a través De peticiones O porque dejan De verlos Y es que ahí Las comadres Si son perras Por otro lado Las principales críticas Fueron para el equipo De producción Para toda la gente Que está detrás De la creación Del drama Para los que se Encargan directamente De las escenografías De los gráficos Pero también Le tocó por ahí A mi comadre Ymino Porque Parte del público Coreano Empezó a atacar A Imino Y a Kim Goon De que Porque ellos No están al tanto De todo lo que está pasando Que ellos también Tienen la culpa Porque no se fijaron De la influencia Y pues bueno Empezaron a atacar Y ahí es cuando yo les digo A ver comadres coreanas Mi comadre Imino Ni es diseñadora gráfica Ni es diseñadora de interiores Ni es arquitecta Ni Ni siquiera se encargó De crearlos O sea Él no tiene nada que ver Con el tema De la producción Del drama Él es el talento Él es el actor Él se encarga De su personaje Y si las comadres Por allá Pusieron algo Que no deberían de poner O se cayó Un pinche edificio Porque no lo construyeron bien Él no tiene nada que ver Porque él no fue A construir ese edificio Porque él no fue A diseñarlo Él cumplió Con asumir su papel Con desempeñar su papel Dentro del drama Pero no me van a venir A culpar a mi comadre Porque el guión Está mal escrito O porque la cámara La pusieron chueca O porque el micrófono Está chueco O porque la ropa Está rota O porque diseñaron Malos edificios No a ver comadres Si a mis dos comadres Y mi no Y Kim Geun Se les pudiera Responsabilizar de algo En un futuro Sería por su actuación O por algo Que ellos dijeran Pero no se le puede culpar Por cosas que son Estrictamente de la producción Porque ellos Nada tienen que ver En el tema de la producción Ellos no están Ni dirigiendo Ni produciendo Ni escribiendo Ellos Están actuando Entonces aquí No me vengan A quererle Tomar el evento A mi comadre Y mi no Porque entonces Si se me sale Lo perra Y me las voy a ir A cachetear No no es cierto Porque está muy lejos Y no podemos salir Ahorita por lo de la maldita Chocaste con el muro De Berlín Tú a mi no me conoces Pero todo esto Fue una buena excusa Para que los antifans Empezaran a tirar veneno Y a tirar mierda En contra de Y mi no Y en contra de Kim y gaun Y también Han empezado A los comentarios Negativos Acerca del drama Que no está bien hecho Pero pues bueno Vamos a ver En que termina Todo esto El público coreano No ha dicho nada Todavía Y pues Todo se va a ver Reflejado En el tercer episodio Si el tercer episodio Del drama El rating De televidentes Baja demasiado O baja drásticamente Eso quiere decir Que el público coreano Pues si Está decidido En ya no apoyarlo Pero Miren Yo creo que la producción Ya dio su comunicado Ya explicó Lo que sucedió Y pues miren Se pueden equivocar Ahora Tampoco eso Nos da a nosotros Como fans De latinoamerica El derecho De decir Ay las comadres coreanas Son unas exageradas Porque es un tema De ficción No hermanas Porque tiene que ver Con parte de su cultura Tiene que ver Con su historia Tiene que ver Con todo lo que le sucedió Es como si a nosotros De México Vinieran las comadres Españolas A burlarse De nosotras En la cara Y a querernos ver La cara de estúpidas Que ha pasado De España Que nos conquistaron Todavía vinieran A quererse hacer Las víctimas Acá Y pues no hermanas Claro A las mexicanas Nos va a lebrestar La cresta Y vamos a salir A repartir cachetadones Entonces Es un ejemplo Que les pongo Para que entiendan Del por qué El público coreano Es tan sensible Con los temas Que tienen que ver Con Japón No es porque Plagio Ah porque muchos Estaban diciendo Que estaban plagiando A Japón No hermanas No es por plagio Es por el tema Histórico Y es por el tema De la sensibilidad Que provoca Este tipo de temas En la sociedad coreana El hecho de la Ocupación japonesa Y de que A la sociedad coreana La marco cabrón Entonces Pues miren Mejor si no Tienen nada que opinar Pues no opinen Hermanas Porque Pues tendrían que Miren Échense La historia De Corea del Sur Échense la historia De Japón Para que puedan tener Un panorama De lo que sucedió Durante la ocupación Japonesa Allá en Corea del Sur No está de más Saber un poquito De la historia De ese país Que te gusta tanto So Hasta aquí el video Del día de hoy Esperemos Si no cancelen A mi comadre Amy No No están pidiendo Cancelar a Amy No No Están pidiendo Cancelar el drama A Amy No No Nada más A mi comadre Por ahí Me la embarraron Tantito Pero Pero Antes de que Me la Embarren Yo ya salía A defender A mi comadre Entonces Pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en las redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye